Cinco. ¿No pueden ser dos? Cinco. Me gusta estar en mi casa. Amo la tranquilidad de mi espacio, mi casita, nada cambio por nada. Me encanta correr patines, bicicleta, colecciono discos en vinilo. Otro detalle que quizás ustedes no saben es que me gusta cantar, pero en la bañera me fascina. Ese eco queda maravilloso, entonces también en karaoke. Ya no voy mucho, pero sí, me encantaba ir al karaoke con mis amistades. Eso me ha dicho, ¿por cuántas voy? ¿Por cuántas voy? Ok, me ha faltado una. Era fan de la lucha libre, aunque usted no lo crea.